Perdónalos, no saben lo que hacen. Cuaresma, tiempo de conversión. Yo estoy contigo. Caminemos juntos a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Rumbo a la Pascua de Cristo Resucitado. Hermano o hermana, hagamos nuestro hoy el grito del Salmo 94. Señor, que no seamos hordos a tu voz. Que nuestros ruidos, nuestras indiferencias no apaguen tu voz. Sigue hablando, sigue liberándonos, sigue dándonos vida. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Hermano o hermana, hagamos nuestro hoy el grito del Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que nuestros ruidos, nuestras indiferencias no apaguen tu voz. Sigue hablando, sigue liberándonos, sigue dándonos vida. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. A veces resultan incomprensibles las actitudes de los testigos de las curaciones de Jesús. Cuando él ha hecho hablar a un mudo, es cierto que algunos se quedan maravillados, pero otros se ponen a juzgar y a criticar hasta acusarlo de hacer prodigios por arte del demonio. ¿Pretexto para no acercarse a Jesús? ¿Temor a que los que no hablen puedan expresarse? No es raro que, aun con pretextos religiosos, pretendamos tener solamente nosotros la razón y descalificar a los demás argumentando sus intereses oscuros, su mala vida o malas influencias. Lo que le sucedió a Jesús hoy mismo puede suceder y llevarnos a descalificar a quienes realmente buscan justicia, verdad y paz. Los primeros cristianos frecuentemente se vieron señalados como secta y como partidarios de las malas artes. Sin embargo, ellos querían mantenerse fieles a Jesús. Desde ellos se entienden estas palabras y nos ayudan a visualizar mejor lo que Cristo nos enseña. No es fácil seguirlo, pero cuando estemos decididos, debemos hacerlo con coherencia y no con ambigüedades. Somos dados a apostar a dos o más seguridades. Queremos estar con Dios y estar con el mundo y sus encantos. Queremos, como dicen, prenderle una vela a Dios y otra vela al diablo. Jesús es consciente de que seguirlo implica renuncias. ¡Gracias! 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 Gracias.